El asfalto es una sustancia líquida de color negro derivado de la destilación del petróleo crudo. Es un elemento clave en los materiales de impermeabilización y aislamiento. También se utiliza para hacer cubiertas para tejados. Pero su aplicación más conocida es pavimentar carreteras. El cemento asfáltico es un producto derivado del petróleo. Y es este ingrediente el que se mezcla con rocas trituradas y otros minerales para hacer asfalto. La producción comienza en la cantera de la fábrica, donde a unos 15 metros bajo la superficie, los operarios utilizan maquinaria pesada para recoger las rocas de granito que caen tras volar las paredes de roca. Los camiones transportan las rocas a la fábrica de pavimentos, ubicada en la propia cantera. Depositan su carga en la trituradora principal, una máquina cuyas mandíbulas de acero transforman estas enormes rocas en fragmentos de unos 20 centímetros. Se necesita una fuerza tremenda para triturar la roca maciza. Los volantes motores que aumentan la energía del motor pesan más de 6 toneladas. La trituradora principal descarga los fragmentos en una cinta transportadora, que envía la piedra triturada a una zona de almacenamiento. Cuando llega el momento de hacer el asfalto, la piedra viaja sobre una cinta desde la zona de almacenamiento a un edificio de criba, en donde es clasificada por tamaños. Allí, la roca cae sobre una serie de rejillas metálicas, cuyos agujeros más grandes tienen un tamaño de 10 centímetros de ancho. Las piezas más grandes se envían a una segunda trituradora, que la reduce a piedras cuyo tamaño no supera los 10 centímetros. Después, se envían a una tercera o cuarta trituradora, que las transforma en fragmentos de 2 centímetros o menos. Las piedras lo bastante pequeñas como para pasar por las rejillas, se saltan la trituradora secundaria y son enviadas directamente a la tercera. Tras esta última fase, las piedras más grandes miden ahora unos 2 centímetros. Los fragmentos que no superen los 5 milímetros se depositan en un montón, incluido el polvo de piedra resultante del triturado. Las piedras de entre 10 y 14 milímetros se depositan en otro montón. Las que miden entre 5 y 10 milímetros, en otro. Los camiones llevan el material de cada montón a distintos compartimentos llamados tolvas de alimentación. El material que se emplea para producir asfalto depende de lo que se vaya a pavimentar, pero en general, estos son los cuatro componentes principales. Arena, polvo de piedra, piedras de entre 5 y 10 milímetros y piedras de entre 10 y 14 milímetros. Las proporciones de los componentes varían según el uso que se vaya a dar al asfalto. Las piedras, junto con la arena y el polvo de piedra, normalmente constituyen el 95% de la mezcla. Lo restante, que se añade después, será cemento asfáltico líquido. Cada tolva libera una cantidad de material que cae sobre una cinta que circula bajo ella. Las cintas confluyen en una principal, que deposita los ingredientes ya combinados en otra aún mayor, que conduce a una secadora. El proceso de secado, que dura sobre un minuto, elimina los restos de humedad. Esto permitirá que los materiales se mezclen mejor con el cemento asfáltico. Un conjunto de cribas separa de nuevo los ingredientes secos, permitiendo así pesar la cantidad exacta de cada uno. A continuación, se envía todo a una mezcladora. Como pueden ver en las imágenes, la máquina mezcla todos los elementos. Llega el momento de bombear cemento asfáltico caliente. Las refinerías de petróleo hacen cemento asfáltico con lo que queda tras haber procesado el petróleo crudo. Esta mezcla contiene al menos un 5% de cemento asfáltico. Así que, si quieren hacer un pastel de asfalto para pavimentos en su casa, añadan una buena cantidad de cemento asfáltico caliente y remuevan. Los ingredientes deberían ligar en unos 30 segundos. La mezcladora vacía el producto en camiones que lo llevan hasta la zona a asfaltar. Allí, una máquina asfaltadora esparcirá el asfalto caliente sobre la carretera. Después, una apisonadora lo compactará. Una hora después, el asfalto se habrá enfriado y endurecido. Y ya podemos emprender viaje.